Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito turbio. Vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial, pero de la inteligencia artificial generadora de imágenes. Porque evidentemente hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Una podría ser, por ejemplo, Siri, que es una inteligencia artificial. Y también otro ejemplo más relacionado con la temática del canal, por ejemplo, los videojuegos. La forma en la que actúan los enemigos, NPCs y tal, es también inteligencia artificial. Hace algo más de una semana se hizo viral en Twitter una serie de imágenes bastante horrendas de una mujer completamente demacrada. Y el origen de esto, como ya os digo, es la inteligencia artificial generadora de imágenes. Como por ejemplo, DAL y que hace un tiempo también se hizo muy conocida. Es una aplicación, una página web donde tú básicamente introduces un comando o unas palabras concretas. Y ese generador de imágenes, esa inteligencia artificial, lo que hace es generar unas imágenes artificiales. En base al comando o las palabras que tú has introducido. Por ejemplo, podríamos poner mono y fumar. Y nos generaría imágenes relacionadas de un mono fumando. Un mono con un cigarro en la mano. O también, por ejemplo, si queremos poner nombres de actores o cuadros muy conocidos. Podemos poner el nombre del actor y el nombre del cuadro. Y nos genera como una especie de copia de obra de arte de ese cuadro conocido con el famoso dentro de él. Esto sería un poco la forma en que funciona esta inteligencia artificial generadora de imágenes. Y el caso del que estamos hablando hoy aquí en el canal, que es un caso misterioso, viene a raíz de un hilo que hizo un usuario de Twitter llamado Supercomposite. Este usuario básicamente estaba trasteando con una inteligencia artificial generadora de imágenes. Hay una gran variedad de aplicaciones o páginas web para hacerlo. Entonces, él, antes de introducir alguna palabra o comando, lo que hizo fue utilizar una técnica llamada, que la voy a leer, técnica llamada Negative Prompt Weight. ¿Vale? Es una técnica que básicamente tú introduces algún comando o palabra y utilizando esta técnica, no te genera imágenes en base a ese comando o palabra que hayas introducido, sino que te entrega imágenes opuestas, el contrario de la palabra o comando que hayas introducido. Entonces, este tío, con esta técnica de buscar lo contrario o lo opuesto, puso como comando Brandon, ¿vale? De Marlon Brando, el actor Marlon Brando. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que recibió a cambio? Bueno, pues recibió una imagen muy extraña de un horizonte donde había también una serie de palabras. Son dos palabras que voy a leer. Digita P-N-T-I-X. ¿Vale? Digita, por un lado y por otro lado P-N-T-I-X. Todo en mayúscula. Claro, esto fue algo bastante extraño, bastante raro, pero lo que recibió después fue una auténtica locura. Entonces, el tío lo que hizo con estas dos palabras, dijo, bueno, pues si estoy utilizando la técnica de que me devuelve imágenes opuestas a lo que yo le he escrito, he escrito Brandon y me ha entregado estas dos palabras, si yo ahora, por ejemplo, pongo como comando o como palabras de referencia estas dos palabras, supuestamente o en teoría debería recibir imágenes de Marlon Brando, ¿no? Sería lógico. Pero como ya digo, lo que recibió fue algo mucho más perturbador. Entonces, al escribir Digita P-N-T-I-X recibió imágenes de una mujer completamente demacrada. Como los ojos prácticamente vacíos. Una imagen que queda entre miedo y asco. Y no recibió únicamente una imagen de esta mujer, recibió varias. Y en una de estas imágenes que recibió se podía leer como en el fondo había una palabra. La palabra era LOAB. L-O-A-B. Todo muy, muy extraño. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues el tío continuó trasteando con esto y introdujo como comando o como palabra cualquier cosa. Como, por ejemplo, hubo una vez que introdujo túnel de ángeles y lo acompañó con la palabra que había encontrado. Con la palabra que le había aparecido al lado de esta mujer demacrada. Había puesto LOAB. Es decir, había puesto túnel de ángeles y al lado LOAB. Pero no únicamente túnel de ángeles. Lo había probado con muchas otras palabras y siempre que acompañaba cualquier comando o cualquier palabra con la palabra LOAB la inteligencia artificial le intrigaba imágenes completamente macabras. Imágenes que de verdad parecen dignas de la peor película de miedo. Imágenes gore salvajes de, bueno, niños mutilados etc, etc. Yo por aquí voy a poner algunas imágenes pero no las voy a poner todas porque son imágenes muy fuertes y seguramente alguna tendré que pixelarla o algo porque si no YouTube me va a tirar el vídeo. De todas formas por aquí abajo voy a dejar el perfil de Supercomposite por si queréis ir a su perfil de Twitter y allí podéis ver el hilo que tiene con todas las imágenes macabras y de verdad digo que son imágenes muy, muy fuertes y muy duras. A día de hoy no hay ningún tipo de explicación para este misterio de por qué incluyendo la palabra Loab aparecen este tipo de imágenes tan core y tan desagradables. Así que bueno puede que más adelante alguien pueda explicarlo de alguna forma pero como ya digo de momento se nos queda ese mal cuerpo por esas imágenes por ese misterio que está sin resolver esa profundidad que todavía está por descubrir de las inteligencias artificiales que a veces dan bastante miedo como es en este caso Si os ha interesado o os ha gustado el vídeo podéis dejar un like podéis suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau